Música En esta versión que estoy mostrando va a tener todos los capítulos descargados que son 15 Acaban de salir apenas en este julio del 2020 y es de que te traigo toda la escena completa Este videojuego trata de que una persona está buscando a su padre y tiene que buscar pistas dentro de la casa Y dentro de diferentes lugares o cuartos donde se encuentra Para ello vamos a ir al mapa de la ciudad Podemos ir, yo voy aquí en el capítulo 1 pero voy a poner el primero para que lo veamos Y veamos la interfaz de este videojuego Tenemos que buscar herramientas, tenemos que girar todo el lugar Podemos girarlo, tenemos que entrar a las puertas Tenemos que conseguir herramientas para poder entrar a los cuartos Y tenemos un giro de 360 grados Donde podremos ver ventanas, tenemos que abrir cuartos, tenemos que abrir puertas Para poder encontrar herramientas y poder encontrar el lugar donde se encuentran estas pistas Para ello tenemos que seguir estos juegos para poder continuar Muy bien, entre ellos están varios menús El primer capítulo es sobre la casa, el segundo capítulo es sobre una iglesia El tercero es en una casa, en un sótano Y vamos a tener que ir desbloqueando y vamos a tener que ir oprimiendo botones Para poder encontrar los lugares más específicos Y encontrar pistas de donde se encuentra el lugar en la casa Cuando ya los tenemos, ahora si ya podemos indagar en la casa Para poder encontrar pistas que nos llevan a encontrar a esta persona Tiene varios capítulos y que podemos ir navegando dentro de ellos Para ello nada más solamente tenemos que dar clic Y ir moviéndonos a lo largo de este lugar Espero te pueda agradar este videojuego Porque vas a pasar horas encontrando pistas Y tratando de poder salir adelante El objetivo es poder resolver todos los puzzles Y poder encontrar lugares donde tú puedes indagar Y sobre todo para poder encontrar dichas pistas Espero que te pueda agradar este videojuego Y si es así, ponme en los comentarios Que tal te pareció este videojuego Para que más personas puedan encontrarlo Y prepárate porque estoy seguro que vas a tener Bastante tiempo para poder encontrar la salida Yo soy Robert Huerta Gracias por ver mi video Y sobre todo déjame en los comentarios ¿Qué video quieres que yo te dé desbloqueado? Para que puedas encontrarlo Y puedas descargarlo totalmente gratis Yo soy Robert Huerta Deja tu like si es que te gustó este canal Y sobre todo suscríbete a mi otro canal de 90 segundos Donde vas a poder ver películas en 90 segundos Y además poder descargarlas Además de discografías Yo soy Robert Huerta Gracias por ver mi video Y sobre todo si te gustó Deja tu like Y sobre todo comparte Para que más personas puedan conocer mi canal Muchas gracias Y nos podemos volver a ver Si tú me lo permites En otro video ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Me ha encantado este video. Si fue así, no se te olvide regalarme muchísimos likes. Si eres nuevo o nueva, son completamente bienvenidos. Solamente denle clic al botón redondo para que se suscriban. No se les olvide checar mis últimos videos. Recuerden que los enlaces a mi página y mis redes sociales están debajo. Yo soy el Profeo Bet y les mando un gran abrazo cerebros.